Con la misma fe de la Virgen María, de San José, de los pastores, de los magos, profecemos en lo que creemos y decimos todos, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible, creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, Nació del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, Luz de Luz, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación, ponemos pausa, guardamos silencio un momento, los que podamos hacerlo, nos ponemos de rodillas para adorar al niño del de Belén. Y por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado, en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe la misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos, y la vida en el mundo futuro. Amén. Oremos, hermanos, para que la salvación inaugurada con el nacimiento de Cristo, llegue a todos los confines de la tierra. Vamos a responder. Te lo pedimos, Señor. Lo pedimos, Señor. Por la santa Iglesia de Dios, para que todos sus fieles conserven y profundicen su fe en Cristo, Dios como el Padre y hombre como nosotros. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Por toda la humanidad, para que lleguen al conocimiento de Cristo, y encuentren en Él luz para su vida y descanso para su espíritu. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Por los países que están en guerra o sufren la violencia del crimen, para que avancen en el camino de la paz, del respeto, de la justicia y de la reconciliación. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Por quienes en estos días de Navidad sufren a causa de la soledad, de la pobreza y del desamparo, para que encuentren consuelo y ayuda. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Por todos nosotros, para que quienes nos alegramos con el nacimiento de Cristo, sintamos la urgencia de anunciar su evangelio a todos los hombres. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Señor Jesucristo, que por el misterio de la Navidad, has querido compartir las fatigas y limitaciones de la familia humana. Escucha las oraciones de tu iglesia y concédenos lo que con fe te hemos pedido. Tú que eres reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 En el momento de ofrecer el sacrificio en toda la iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Te rogamos, Señor, que la ofrenda de esta festividad sea de tu agrado, para que mediante este sagrado intercambio, lleguemos a ser semejantes a aquel, por quien nuestra naturaleza quedó unida a la tuya, el que vive y reina, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. En cuanto a tu aspecto. Levantemos el corazón. No lo tengo levantado, Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque gracias al misterio de tu palabra hecha carne, la luz de tu gloria brilló ante nuestros ojos con nuevo resplandor. Para que conociendo a Dios visiblemente, por Él seamos impulsados al amor de lo invisible. Por eso con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Gracias. 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 Nuestro Señor. Nuestro Señor. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciendo la perfecta espiritual y digna de ti, que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu hijo amado, Jesucristo, nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos y elevando los ojos al cielo hacia ti, Dios Padre suyo y Todopoderoso, dando gracias a Dios, dando gracias, bendito, incorporate la vida de Dios. Señor, lo partió y lo dio a sus discípulos. Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias Lo pasó y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y beban, todo sea, porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna, que se ha armado por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Este es el misterio de la fe Por eso Padre, nosotros tus siervos y todo tu pueblo santo Al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor De su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos Te ofrecemos Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado El sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz eterna salvación Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel El sacrificio de Abraham, nuestro Padre en la fe y la ablación pura de tu sumo sacerdote Melquisede Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo Por manos de tu ángel, para que cuando recibamos el cuerpo y la sangre de tu Hijo Al participar de este altar, seamos colmados de gracia y bendición Acuérdate Señor de tus hijos que nos han precedido con el signo de la fe Y de los que duermen ya en el sueño de la paz A ellos Señor y a cuantos descansen en Cristo Concedeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz Por Cristo nuestro Señor, amén Y a nosotros pecadores, siervos tuyos Que confiamos en tu infinita misericordia Admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro Felicitas y Perpetua Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia Y de todos los santos, y acéptanos en tu compañía No por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad Por Cristo Señor nuestro Por quien sigues creando todos los bienes Los santificas, los llenas de vida Los bendices y los repartes entre nosotros Por Cristo con Él y en Él A ti Dios Padre Onipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén El Hijo de Dios se hizo hombre Para que nosotros pudiéramos llamar Padre a Dios Por eso ahora, siguiendo su enseñanza Nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo Padre que sea tu nombre Vengan a nosotros con reino Amén Esa es su calma en la tierra y en el cielo Y nos atrevemos a Dios Y nos atrevemos a Dios Como tenemos nosotros todos Que nos atrevemos No nos dejes caer en la tentación Más líbranos Y guardanos todo mal Libranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concede la paz y la unidad Tú que vieses reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Este siempre con ustedes Amén Como hijos de Dios Intercambien ahora un ciclo De comunión fraterna Poderos de Dios Que vivan En el pecado de todos Que piedad de los años Que piedad de los años Poderos de Dios Que vivan En el pecado de todos Que piedad de los años Que piedad de los años Poderos de Dios Que vivan En el pecado de todos Que piedad de los años Amén La paz Todas las manos 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 Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Y yo soy los invitados A la Cena del Señor Todas las manos 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 Gracias. ¿Me gustan? Sí. Gracias. Esta noche es noche buena y mañana Navidad, esta noche es noche buena, noche de felicidad. Alegría, 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 alegría. Alegría, 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 alegría. Alegría, 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 alegría. Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Alegría, Alegría, Alegría Alegría, Alegría, Alegría